Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar debo dar un anuncio. No olviden suscribirse, activen la campanita, dejen su like y comenten que les pareció el contenido. Si no lo hacen, ¡jaja! ¡Arderán en el infierno! Espera, ¿acaso trajo a un invitado? Vaya Blackie, no me dijiste que me invitarías a comer nachos con queso. No me llames así, él es Alastor, un demonio del infierno. Vino por un viaje de negocios. Bueno, mientras más público, mejor. Este es el famoso Bill Cipher del que me hablabas. Parece todo un novato. Impresionante, todo es caos. Hay criaturas demoníacas por doquier. E incluso traumas a la gente. Esto me trae recuerdos de mis años jóvenes. Por Satan, era tan ingenuo. Muy bien Bill, esto es aceptable. Causaste un reino del caos y destrucción. Incluso te encargaste de beber el tiempo. Pero, ¿qué hay del resto? Ah, ¿del resto? Claro, mi pequeño amigo de queso. Solo te dedicarás a conquistar un pueblucho. El infierno es mucho más grande que esto. Incluso hay más caos. Aquí solo parece un paseo el domingo por la tarde. ¿Tienes pensado hacer más? ¿O solo quieres mostrarnos un espectáculo? No me hagas perder mi tiempo. Tu pequeño amigo me recuerda a la bolsa de valores. Era tan prometedor ese dorito volador. Pero terminó fallando completamente. ¡Ah, qué decepcionante! Después lo encargaré de él. Vamos, Alastor. Sigue hablándome de ese hotel que tanto mencionas. ¡Claro, Black Cat! ¿No te gustaría invertir en un proyecto? ¡Este hotel es pura diversión! Dice que quiere rehabilitar demonios. ¿Puedes creer que exista tan estupidez junta? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, solo debes ver a tu alrededor, Alastor. Y verás que todo es posible. Vaya. Al parecer los planes del dorito flotante no salieron como se esperaba. Bueno, conseguí un contrato con un amigo. Y él patrocinará tu hotel. Así que no te preocupes. ¿Alguien quiere Yambalaya? Incluso podemos agregarle doritos para la ocasión. ¡Eso mejorará la receta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!